¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro hermoso video de 2Player. ¿Cómo anda Saga? Muy bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Muy bien, ¿cómo están todos? Aquí feliz de traerles, como nosotros decimos, información que cura. Una cosa diferente a lo que les traemos, pero que les va a ayudar a todos ustedes. ¿No, querido Larry? Así es. Sí, sí, justo Saga me estaba platicando que, bueno, algunos de ustedes en comentarios, en videos, en redes, han estado diciendo que no han entendido muy bien cómo funciona esto del nuevo impuesto, que está ahorita siendo aplicado para muchos de los juegos que están aquí, al menos en México. Realmente no les sabemos decir si en el resto de América Latina están en lo mismo. Si nos pueden comentar, pues estaría muy chingón que nosotros supiéramos también para ponernos al corriente. Pero, pues bueno, la cosa es que, como se imaginan, los precios subieron y mucha gente no sabe ni por qué ni cuánto subió, ¿no? Entonces les queríamos hacer un videíto cortito ahí para que entiendan más o menos de qué se trata esto, ¿no, Saga? Exactamente, pero pues ya saben, allá abajito tienen el botón de suscribir, denle like al video, campanita en todos lados, síganos, y pues vamos a empezar, ¿no, Larry? Por favor, güey, platícanos justo lo que me estabas diciendo hace rato de que... Bueno, bueno, a ver, empieza tú, güey. Justo. Pues bueno, como saben, entró el primero de junio aquí en México una ley sobre impuesto a servicios digitales, creo que así se llama, en donde el usuario tiene que pagar, aparte del precio del producto, un 16% extra del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Así es, adicional. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes un producto que tú pagas y adicionalmente tienes que pagar el 16% del impuesto de ese producto. Y, pues bueno, ya saben, causó mucha polémica aquí en el país y todo, pero no nos vamos a meter en esas cosas. Aquí nos venimos a informarles y cómo está funcionando ahora en las plataformas que tenemos, tanto Microsoft, Nintendo, Sony, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, así es, de hecho... Ajá, desde hoy, si se quieren comprar ustedes algún juego en la PlayStation Store, por ejemplo, les va a salir el precio del producto y al instante abajo les va a salir el impuesto. Por ejemplo, aquí les vamos a subir una imagen de Last of Us 2, en donde dice que el juego cuesta 59 dólares y el impuesto son 9 dólares. Entonces, ya con el impuesto el juego te termina costando unos 70 dólares. 70. De hecho, ahorita, qué bueno que dijiste eso. Les quería compartir la experiencia que me pasó hoy en la mañana, pues, o sea, no me estoy yendo tan lejos. De hecho, ayer, ayer, el buen Saga vio que Last of Us estaba, ¿qué me dijiste? 1300 y pico, ¿no? Ajá, por ahí. Bueno, ahorita, bueno, hace rato me metí, lo chequé para agregarlo a la lista de deseos y la chingada. Y el juego cuesta 1,500... A ver, aquí, es más, aquí lo tengo. 1,574. Con 10 centavos. O sea, ¿para qué los miserables 10 centavos, no mames? Pero a lo que voy es, vale casi 1,600 pesos el juego. La edición estándar, nada más. Sin DLC, nada, nada, nada. Y yo digo, puta, ¿en qué...? Güey, yo recuerdo estar pagando la mitad por un juego, digo, hace años. Pero 1,600, no mames, güey. Me duele, güey, me duele. O sea, no sé qué decir de eso, güey. Yo creo que aquí más de uno nos veremos afectados por eso, ¿no? Justo, sí, ya los juegos están saliendo un poco caros. Ya es, como dicen por ahí, un hobby caro esto de los videojuegos. Pero pues, habrá que planear muy bien las compras de los juegos que queramos. O aprovechar... Eso está volviendo un lujo, güey. Sí, o aprovechar esos hermosos servicios que ahorita les hablaremos. También. Justamente, güey. Pues bueno, como ustedes saben, no todas las empresas van y hacen lo mismo como borreguitos. Y hay unas que pues siguen las reglas con el pie de la letra. Y hay otras que no es que no las sigan, sino que pues en este caso se rifan. O sea, ahorita les platicaremos de dos bellísimas empresas que les vale pepino y están absorbiendo los costos para que pues sus juegos no sean tan caros. Exacto. Ahí sí te doy la palabra, Saga. Pues bueno, redoble de tambores, por favor. Y bueno, Microsoft. Por otro lado, según el portal Hataka, o como se llame ese portal, pues está absorbiendo los costos del impuesto, Larry. Y entonces todas las suscripciones siguen al mismo precio, todos los juegos siguen al mismo precio, y no hay ningún cambio. Entonces todos los que tienen alguna consola de Microsoft o algún servicio contratado de Microsoft, estén tranquilos. Como el Game Pass. Porque hasta ahora no ha dicho Microsoft nada del impuesto y lo está absorbiendo la empresa misma. Así es. Y a mí se me hace increíble que pues ellos metan la mano por sus fans. Pues es como de, ok, entendemos que tienen que haber cambios, pero realmente nosotros los vamos a ayudar. Pues digo, a final de cuentas, sin los fans no son nada. Sin los que les comparan los juegos no son nada. Entonces realmente no es que sea tonto seguir las reglas, pero qué rifado, qué chingón que esos fans te hagan no, que no pagues tanto, pues. Exacto. Se aprecia el detalle. Y bueno, también por otra parte. Grandes, grandes. En la tierra de Nintendo, pues allá es como 50-50. En las suscripciones y en los DLCs sí se ve el impuesto, pero en algunos, en unos juegos que, por ejemplo el Paper Mario, no se ve ningún impuesto. Nada más se ve abajo que te aparece. Los impuestos ya vienen incluidos en el precio. O sea, se está absorbiendo el costo del impuesto para algunas compras Nintendo. Entonces también se le aplauda a Nintendo. No es el 100% como en Microsoft, pero se agradece que al menos en los juegos estén absorbiendo el impuesto y que no salgan más caros de lo que salen aquí en México. ¿No la río? Así es, así es. Pues realmente esos son el gasto caro. O sea, el gasto pesado son los juegos de... Bueno, como saben todos, o sea, los juegos bajan, pero yo les hablo de cuando salen. O sea, cuando quieres el juego, puta, la semana de lanzamiento, para no decirles el primer día, eso cuestan 1,200, 1,400, güey. Entonces, qué buen pedo que Nintendo no le suba más. Porque pues realmente recordemos que aunque el Switch es una maravilla, es una consola mucho... con mucha menor potencia. Entonces, si el juego me va a costar, güey, 200 pesos menos que la consola rival, yo lo aprecio, güey. Yo lo aprecio. Exacto, y pues bueno, del otro lado, ya saben, los que se pasan por el arco del triunfo y te cobran el impuesto, pues bueno, ¿qué decimos, no? Money, 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 money. Pero bueno, eso sería todo por este video. Esperemos que les haya sido de información para que estén tranquilos, sepan cómo va a estar los impuestos. Y pues bueno. Pues gracias a todos por acompañarnos, cuídense mucho y nos vemos mañana otra vez en otro video de 2Player. Saga, nos vemos, güey, un placer. Hasta luego, chavos. ¡Cachín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!